Bueno mi gente bonita, el día de hoy nos encontramos con... ¡El Radero Show! Claro que sí, nos encontramos desde Copacabana. Y bueno, les saluda a vez más, Elber Santos, transmitiendo vivo a nivel mundial a través de www.natranrecords.com, la televisión del futuro. Bueno compadre, les vamos a preguntar sus nombres que tocan en la agrupación y algunas sorpresas que nos vayan a presentar el día de hoy, ¿ok? Y vamos a empezar desde izquierda a derecha. Ya está. Mi nombre es Alfredo Carrillo y soy la voz de Herradero Show y gracias por apoyarnos y aquí seguimos dándole a la raza lo que merece. Gracias. Hola, ¿qué tal raza? Mi nombre es José Mercado, saxofonista de banda Herradero Show de Durango. Y primero que nada quiero darle gracias a todos los fans que han apoyado la música de Herradero Show y también saludos para toda la raza de Tierra Caliente y puro Herradero Show de Durango, compadre. ¿Qué tal mi gente bonita? Mi nombre es Pablo Carrillo, batería y director de la banda Herradero. Saludos a toda la gente bonita que nos está mirando en casita. Saludos. ¿Qué tal? Mi nombre es Juvenal Flores, tecladista de la banda Herradero Show. Un saludo para toda la audiencia que nos está viendo y saludos para México, Centroamérica, Sudamérica y todo el mundo entero. Saludos. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Hernández, tamborista y segunda voz de la banda Herradero. Mandándoles saludos a toda la raza de MySpace. Los pueden agregar ahí en MySpace.com, diagonal puro Herradero Show. Para toda la raza los invitamos. Hola que tal amigos, soy Raimundo Hernández, Ray, saxofonista de Herradero Show y los invitamos a que nos sigan apoyando desde siempre con la música que hemos tenido para todos ustedes, con todo gusto que estamos tocando. Los invitamos para que sigan a nuestra trayectoria con nuevo disco musical próximamente. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Mendoza, tecladista de Herradero Show y gracias por apoyarnos a todos ustedes y los invitamos a que sigan viendo su canal preferido. Gracias. Bueno pues mi gente bonita, Herradero Show es una banda ya de antaño. Por ahí me pueden decir, desde hace que tiempo empezó Herradero Show? Bueno Herradero, somos una agrupación que tenemos ya casi 20 años de trayectoria musical. Pero como Herradero tenemos desde el 2000, tenemos ya 10 años, 8 grabaciones. Aquí tenemos la más nuevecita para todos ustedes con mucho cariño. Así es mi raza, para que ya lo compren, para que ya compren el nuevo disco de Herradero Show. Así es que es lo más nuevo que andan promocionando. Herradero, Errando Corazones, claro que sí el tema Errando Corazones por ahí, para especificarlo para que la banda lo compre. Y bueno, cuéntenos que nos traen de nuevo el día de hoy. Me dicen por ahí que un integrante del día de hoy se va a encuerar, que se va a quitar todo. Díganme quién de todos es. Díganme, afírmeselo a los muchachos por ahí. No, pues sí, pues aquí hacemos buen show para toda la raza que ya los conoce. Hacemos el tubo, somos bien conocidos por el tubo. Y pues invitando a todas las muchachas solteras que cuando estemos por allá en su lugar favorito, pues que se vengan y se animen a bailar con la banda Herradero Show. Quiero reiterarles que en cada una de las presentaciones en vivo, traemos el show del tubo, un tubote por aquí así de grueso, para las amigas que se suben. Ya saben muchachas, los Herradero Show traen un tubote. Ustedes ya sabrán. Bueno, el día de hoy van a entrenar algunas canciones del disco. Bueno, estamos promocionando por las parrandas una melodía que viene por aquí en la grabación. Y se lo encargamos, ya está a la venta, por ahí cómprenlo y bueno, vamos a tocar canciones de las grabaciones anteriores. Y del repertorio nuevo que traemos, yo les garantizo que se la van a pasar muy bien. Bueno, pues ya los escucharon, algunas fechas ahí para que la banda se ubique. Bueno, para toda la gente bonita por allá del estado de Iowa, ahí en Marshalltown, lo que es el 23, lo que es el 30, vamos a estar por acá en Battle Creek, Michigan. Lo que es el 6, vamos a estar por acá en Elkara, Indiana. Lo que viene siendo ya el, sigue el 20, por ahí vamos a trabajarlo para Indianapolis, primeramente Dios. Y así sucesivamente, no alcanzaría ahorita el tiempo para mencionar las fechas, pero vamos a estar trabajando en todo Estados Unidos. Bueno, pues ya nos escucharon mi gente, están bien ocupados los muchachos. Esa noche con nosotros. ¡Herdadero Show! ¿Qué tal amigos? Les saluda a sus amigos de la banda. ¡Herdadero Show! Y estamos aquí para invitarlos a que visiten la televisión del futuro en www.naptimerecords.com